bien este es el vídeo número 146 del curso de flet podemos seguir adelante en el vídeo anterior demostramos cómo trabajar con el componente icon para mostrar iconos en una aplicación listo sobre un objeto icon mencionamos que se pueden especificar diferentes propiedades avancemos al siguiente componente de visualización de informaciones y me voy a crear aquí en information displays una carpeta que se llame image vale como es un módulo entonces creamos el archivo y una imagen es una representación gráfica de algo digamos una foto o una ilustración aquí un ejemplo que básicamente permite mostrar diferentes imágenes esas imágenes se muestran en un control es básicamente un row sobre ese row se agregan las imágenes entonces saber tan todo sería demo 01 y imágenes voy a dejar eso en español un cómic que diga iniciando la demostración de visualización de imágenes control enter control p importamos importamos flet con ese alias importamos todo que creamos esta función main a la página le podemos colocar un título luego viene page punto page punto tem mode y escribimos light que sea de color claro y un padding un padding de 50 unidades y que se actualice la página después de incorporar estos cambios podemos incluir una imagen de forma digamos aislada entonces aquí podemos decir imagen creamos el objeto image abrimos y cerramos paréntesis bueno esa imagen puede aquí nos ofrece una url voy a dejar ese logo eso es un logo de python un ancho de 200 cambiamos esos valores y un tooltip si dentro de image puede ir tooltip a ver si podemos especificar un tooltip que es un texto que se muestra cuando el mouse se ubica sobre el control esa ruta puede ser de la imagen puede ser local en el mismo almacenamiento del código fit escribimos image fit contain ya ese contain seguramente es para que se muestre todo el contenido de la imagen que quede auto contenido en el marco que representa la imagen esa imagen la agregamos a la página confirmemos que este es el archivo que se pasa como argumento al comando python voy a limpiar aquí la consola veamos el estado actual de la aplicación efectivamente ahí aparece el logo de python dice python logo agreguemos más imágenes pero esta vez dentro de una fila decimos images creamos un objeto row de la siguiente manera bueno aquí básicamente aquí me equivoco solamente parametrizamos la fila entonces decimos expand 1 luego viene graph igual a false scroll always que siempre se haga scroll y luego de eso podemos incluir digamos 30 imágenes 30 imágenes tenemos imágenes punto at pixel y lo que cambiamos para que se genere otra imagen en otra imagen sería esto ese parámetro que no se replique la misma imagen observemos lo que ocurre si no indicamos y dejemos de esta manera todas esas imágenes van a ser parte de de la misma página yo creo que aquí a ver hay un error dice que row no tiene el atributo at aquí es control punto ap como si accediéramos a una fila esta es esta es observemos que la imagen se repite son 30 imágenes se repite si cambiamos esto de la siguiente manera se obtienen distintas imágenes muy práctico cierto aparece el logo de python y luego estas imágenes diferentes esa es la demostración creemos un cómic ya hemos terminado ahí incluir imágenes en una página usando image control en aquí es control enter control p una imagen tiene propiedades como border radius color color blend mode etc recuerdan el parámetro fit dice describe como la imagen debe digamos ocupar el espacio que hay en el layout en el elemento está hate para la altura la fuente esa fuente puede ser un archivo local o puede ser una ruta en la nube también en flat podemos especificó especificar cuál es la carpeta de assets es decir que images esta carpeta de images estaría almacenada dentro de assets ahí dentro también podemos especificar base 64 chévere este todo este contenido representa una imagen en base 64 ustedes pueden aprender más acerca de base 64 buscando en internet aquí hay una definición dice en programación de computadoras base 64 es un grupo de text de binario a texto una codificación así que sirven como esquema para representar datos binario en secuencia de 24 bits que pueden ser representados por 4 dígitos de 6 bits en base en base 64 bueno pueden haber definiciones digamos más más apropiadas existen aplicaciones en donde por ejemplo podemos sacar este contenido a ver si directamente funciona ahí lo copia el portapapeles lo voy a pegar acá y le digo que lo decodifique dice que es una imagen observemos que aquí ya dice png como podríamos de descargar esa imagen click to tab click vale ya está bien podemos dejar hasta aquí en el siguiente vídeo encontraremos un ejemplo más exacto exacto hasta la próxima hasta la próxima